Es un pequeño texto que sale del campamento a través de nuestra historia de lucha. Dice, nos llaman flojos por haber parado la escuela, la ciudad y la patria. Flojos los ojos que no ven, la desesperación del pueblo. Flojos los oídos que no escuchan, los llantos de hambre de los niños. Flojos los pies que se niegan a marchar contra las imposiciones de un gobierno ilegítimo. Flojo el corazón que no se conmueve ante la tragedia del otro. Flojo el cerebro que solo repite las mentiras que propaga la televisión y no busca la verdad. Entre tantas mentiras, flojas las manos que no se atreven a escribir su propia historia. Flojo el corazón que no se atreven a la televisión y no se atreven a la televisión y no se atreven a la televisión. Gracias.